Ya, vamos a darle fuerte y flojo a Mesmer Mesmer, Mesmeregildo, vamos a ver Lo primero que voy a hacer, va, voy a crearme tarros de magia Solo puedo 5, claro, tendría que quitarme de estos o que Pues por... Oh, grandes tarros Y esto no estaría mal tampoco, eh Esto estaría bien farmear y pillar cositas de estas ¿Cuántas podemos hacer? Lo puedo hacer, 2 Bueno, de momento Vamos a hacer una prueba A ver qué tal Es que yo creo que volcánico tampoco le vamos a hacer mucho, eh Este es el de podrido Me lo voy a poner también Y vamos a poner más cositas Si será por cosas por llevar Veneno Vale Le hacemos un try Y a ver qué tal Hostia puta, tío Los strikes de la gracia de Dios Au amorНе improvements Trata Veneno Enfim Mesmer ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Pues ya está 8 vidas Bueno, pues ¿Será el primer juego que abandonemos Por falta de vidas? A ver Voy a darle otro try, ahí va Igual a la música, ¿eh? Vamos a ver cuánto daño le hacemos con magia Vale, bien, ¿eh? Bien Vale, perfecto No, hombre, no, 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 hombre, no, no, hombre, no Muere, manco de mierda, muere ¿Qué ha pasado? Que ha llegado la mimética Ha llegado la mimética a fase 2 La mimética llegaba a fase 2 Vamos No Dios, con la tirria que me dan No, no Hola, está limpio Y aún no, Nara Creo que no te voy a saludar Muy buenas Bueno, vamos a ver la cinemática Yo estoy muerto desde hace un rato Ya, también Te digo Ahora sí, troll, bonito Yo sé si un tiene Miyazaki con los ojos y los dedos Pero qué guapo es este voz, ¿eh? Ah, bueno, pues ya está Ya está No voy a hacer otro try todavía He contado la muerte, ¿verdad? ¿He contado la muerte? No he llegado a contar la muerte Sí, sí la he contado Sí, sí la había contado Pues no, no, no voy a seguir No voy a seguir Porque estoy viendo que me frunge bastante Entonces tenemos por aquí una cosica Por aquí tenemos otra Igual Me sale más a cuenta Subir, si no un nivel Por lo menos una No, no, no El frungimiento El frungimiento es bastante tocho Vale, y aquí salía ahora un Que debería de intentar También te digo Debería intentar Zurrirle a uno de los gigantes estos A uno de los golems Suma de rocío Tome Mira un arcenízar de guerra ¿Hay alguien por esta puerta? No, ¿verdad? Ahí no era este el escudo que quería llevar yo Dijimos que este me protege más del fuego El problema El problema también es que me quedan muy pocas vidas Entonces las pocas vidas que me quedan Si puedo intentar Hacerme más power Y mientras ver si Si subimos Daros tiempo a subir alguna vida más también Con puntos aunque sea Porque si no Me veo In the shadows O the shadow realms Ay, mira, 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 mira Odo Odo Con esto No sé si Con esta es suficiente O necesitaré otra más Quizá necesito otra más No hay nadie aquí, ¿no? Pero con esto, por ejemplo Ya tenemos Por un lado que Nuestra lágrima mimética Sea Un poquito más tocha ¿Va a ser determinante? Pues quizá no Pero Vale, ya esta iglesia No tenemos entrada Por ningún lado Hombre, también te digo Que si Si pierdo todas las vidas Pues como este fin de ya no voy a estar Pues ya no tengo que preocuparme Vale, yo creo Me da la sensación de que aquí Por donde hay que entrar Es por el golem este tumbado Ah, mira Por las pelotas del golem Hay que entrar ¿Verdad? Ah, pues no, tampoco Algo Seguimos る Un Abogado 15 17 17 15 ¡Gracias! Voy a invocar a la lágrima aquí ¿Os imagináis que ahora se abre esto? ¿Os imagináis que con la tontería lo abrimos? En plan de... ¿Es un secreto de esos de que hay que darle tropecientos golpes para que se abra? Y es que no lo veo descabellado porque... A ver... Porque estamos golpeando O sea, da como que estoy golpeando a un ente Porque me está subiendo la potencia del ataque De lo de los golpes sucesivos Pero claro, no le entra sangrado tampoco No, 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 no... Voy a hacer mi primer try a un bicharrago de estos Igual debería haber empezado con uno más De los del principio Adiós No le doy Se está merendando a la lágrima mimética También te digo Vale Vale Adiós Vale No he pillado... O sea, le hemos hecho algo Lo que no sé es Cuando le metemos el stagger ¿A qué leche le estamos metiendo el stagger? Vale Necesitamos un poco más Hola, Renchipi Preciosa A mí es que me da la sensación de que Para entrar ahí a esa catedral Tenemos que derrotar a alguno Y a lo mejor Al derrotar a ese se enciende este O alguna cosa de esas Es lo que se me está ocurriendo A no ser Que esto vaya por otro lado Y yo no lo haya visto Porque soy gilipollas Y me centro En lo que tengo delante En vez de mirar alrededor Estamos en las mismas No, no entra ahí Que no me tires mierdas ¡Hostio! No a ver ahora que es de día si vemos algo mejor antes como era de noche cuando he venido no se estaba viendo una mierda porque hay verde aquí no puedo entrar verde aquí ok 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 ahí va o sea era primero el explorador me llamaban no 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 Gracias por ver el video. ¿Y prenderle fuego a este? Oye, a que no tiee huevos a tirarme fuego aquí. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Sí tenía huevos, sí. Sí tuvo huevos, sí. ¿Qué tal, Galehalk? ¿Cómo estás? Bonico. Riner de unte. ¿Untarme me han untado? Sí. Macho, pues no sé cómo pasar aquí. Bueno, voy a seguir para adelante y ya veremos. Yo creo que tiene que ver algo con el bicho este. Y este bicho tiene que ver con el otro brasero. O sea, es que estoy seguro. Señor, yo no quiero hacerle a usted nada. Usted no me haga a mí nada. No, de momento no, de momento no. Quiero... Si es que el problema está en que me quedan muy pocas vidas. Entonces no quiero... No quiero arriesgar vidas. Pero... Pero lo aprenderé. Lo aprenderé cómo matar a los braseros, seguro. Macho, qué cabrones son, tío. O sea, ¿cómo me pones aquí esto para que me caiga yo? Es que ya nos conocemos, Miyazaki. Que yo ahí me caigo. Por favor, Miyazaki. Y ahí, pues, me ha faltado un... Uy, wow. No, no me dé usted, señora. Señoras moscas, no me den. Que yo estoy aquí, soy inocente. Ustedes sigan su marcha. Si yo aquí... Lo único que vengo es a coger estas mierdas que hay aquí. Y ya está. Y me voy con mi vida y con mi dinero. Mi cartera de inversión. ¡Hala! ¿Ves? ¿Qué les he hecho yo? Nada. Nada, en absoluto. Pero vamos a ver. ¡No, tío! Me cago en su puta madre. Me cago en su vida. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! No me ha dado tiempo ni a cogerlo, tío. El... Se me ha... Se me ha desconectado el mando. Se me ha desconectado el mando, tío. A lo mejor ha sido por eso. Por lo que me han matado. Bueno, me han matado porque soy manco, pero... No, 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 no. No, no. José Ra, no quiero No quiero Hacer más Trice en Mesmer Porque me quedan pocas vidas Y no quiero gastar las vidas Ahí ya lo tonto Vamos a explorar un poco más y ya está Alzo José Ra, voy a ver si me muero aquí Con unas putas moscas de mierda ¿Qué pasa? Por cierto, Alantendo Una cosa te voy a decir Te voy a decir una cosa A dormir Sí, 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 lo que pasa es que se me olvidó contestarte Pero a dormir Yo igual también te digo que Igual debería también irme a dormir Viéndolo visto ¿Qué pasa? Vista la antena Que llego con los bruchimichis al anteno Me voy a cagar en la vida, ¿eh? O sea, que yo Que había venido para acá O sea, he sido Total y absolutamente engañado Porque yo pensaba que Las mierdas estas Pues alguna de estas era una Una runa A ver, ¿qué dice esto? Encontraré mi equilibrio Bajo las cascadas Sello de hojarasca Sello de hojarasca Ah, vale, es un arma Es un arma Esto es un arma Te voy a librar de tu estupidez Oigo brilli, brilli Vale, lo veo Vale, lo veo No, pues ya vendré Ahí va, vamos, vamos No, pues ahí te quedas Ahora no te voy a matar Por tonta Bueno, tenemos otra bendición Esto es guay ¿Ahora qué? O sea, no te la esperabas Que he vuelto Que te he dicho que no te ibas a matar Y mira como no he cumplido Mi palabra y te he matado Vale No me estaré dejando nada Por aquí, ¿verdad? Como me está molando la exploración Eso sí, ¿eh? Pavia Estoy sufriendo, pavia Las cagadas que he hecho hoy Han sido legendarias también, ¿eh? Hola, rongo caco Bonico, ¿cómo estás? Ron, rongo caco Ron, rongo caco Es rongo caco Es ron con coca-cola Con goca-cola No, con goca-cola Ron con goca-cola Vale, ahí hay algo Y aquí me da la sensación De que Esto es lo que hemos tirado de arriba, ¿no? Esfera del mercader de Mo Vale, sí Creo que esto es lo que hemos tirado de arriba Del tarro ese Donde ha caído ha sido aquí ¿Y esto cómo son de chungas? Las babas Hostia, son bastante chungas Esto tendría que venir con fuego seguramente Lostia espérate que a que por aquí detrás hay algo escondido no hombre no uy que es eso son hipotótamos puedo intentarlo de todas formas y a ver que pasa ya que esta pavía hostia que viene otra que se ha unido por ahí detrás cuanto dan de esto 1100 y pico yo creo que no sale a cuenta esto vamos a intentarlo un tipo gordito Zekio puede ser uno con barba si con barbita que dice que hace también lo de la guerra de las consolas puede ser que tiene un vídeo que es en plan de ya verás aquí está la niebla y ahora pasamos suena la campana y aquí hay un boss pues eso hace daño de fuego si 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 tengo ríos de sangre ríos de sangre la llevo en la offhand es buenísimo ese es buenísimo con lo de la guerra de las consolas él y su pareja que es Becky está en Twitch también todavía de hecho lo que no sé es como lo que no sé es como será aquí y Zekio es si Zekio es ese chico es si no me equivoco creo que si vamos está cargando si ese es efectivamente ese es ese es vale vamos a hacer una cosa no hay no hay macho macho un perfect me cago en su vida y yo esperando a la mimética ¿sabes? ¿qué hago con esto? vale os he gastado algo de maná ¿qué hago con esto? venga tío pero si me ha dado una hostia tío me ha dado una hostia prácticamente y hola bonicao bonica ¿cómo estás? me cago en la puta madre tío ¿cómo estás bonicao? preciosa que bonicao que bonicao estoy jodido me están haciendo tras tras por detrás a ver si le puedo hacer un parriba ese es el espíritu José Erra bueno esa es tu opinión nada pues lo dejo para luego tío es que no puedo hacer nada muere manco de mierda muere a a a la segunda opción pues me alegro mucho espero que lo hayáis pasado genial Voy a hacer un último intento a esta hija de puta Me cago en su puta madre Y no me ha dejado ni recuperar las armas, tío ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Esto no es... Esto es una mierda Claro, y encima no tengo nada aquí Claro, es que no voy a... No voy a seguir gastando vidas aquí ahora otra vez tampoco Sí, no... Pero ni tú ni nadie, pavía, ese es el cooldown que tienen Las vidas tienen ese cooldown O sea, solo se puede añadir por puntos una vida cada 10 minutos Entonces voy a tomármelo con descanso Vamos a pasear Vale, ¿esa la habíamos desbloqueado? Sí No sé si está desbloqueado Che, no te metas comida caótica que te reventamos, ¿eh? ¡Corre! 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 Ante la duda, corre, José Ra No mires atrás Vale, y aquí tenemos a dos hijas de puta de estas No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo donde estaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos otras catacumbas Por aquí tenemos un golem de fuego Voy para acá Vamos a explorar esa zona ahora Ya que hemos explorado la de abajo Y madre mía, eh A ver, la exploración me está... Mira, Pabilla, gracias por las vidas Yo intentaré, intentaré no... Papilla hundida, no No, esto tampoco es Intentaré no desperdiciarlas ¿Viste ayer? Ah, bueno, claro, no Pero ayer me cargué a dos serpientes de esas chungas De la forma más segura posible A flechas Desde un edificio Donde no llegaban a darme Carmen estaría orgullosa de mí A Inara ya no tanto No me voy a caer, ¿verdad? Esto no se va a romper, ¿verdad? Vale, y una vez que he pasado, ya En el Dark Souls 3 sí que podías hacer eso Ay, mira, otro iris de gracia Que el... Como el... Este no está Inara ahora, ¿no? Esto es lo que le dimos al pavo ese De la sala de oración Un iris de gracia Esto es caca, ¿no? Ah, no Esto no es caca Ahí no puedo montar Estoy preocupado ahora mismo, ¿eh? No veo nada Que tarjetear Eso significa que viene aquí un boss No puedo invocar a la lágrima mimética tampoco De momento Ay, que estos son materiales, coño Hostia, pues me he dejado poco No puedo tarjetear nada, ¿eh? Ah, vale Es que unos son de atrecho Y otros sí Los puedes coger Estos son de atrecho Estos no los puedes coger ¿No podemos sacar de aquí Corteza del árbol Laureo este? ¿No podemos sacar de aquí? 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 igual hay algo que es obvio muere manco de mierda, ¡mueve! ¡Gracias por ver el video ¿Pero por qué no le hago nada? ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero qué cojones, tío! ¡No, no, no! No veo una mierda ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muere manco de mierda! ¡Muere! Hemos perdido ahí runas también a saco Voy a ver una cosa antes de seguir ¡No, no, 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 no... Estoy triste Porque ahora se supone que tenemos aquí un ritual para abrir esto, ¿no? Ah, pues no, 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 ¿Crees que para lo que hace sufrir el ring yo ya es que ni lo ¿Por? ¿El Elden Ring te refieres? a mi me parece un juego perfecto para directo a mi me parece un juego perfecto para el directo, para hacer directo claro, ¿y cómo bajaríamos ahí abajo? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Si lo importante es pasarlo bien? o sea, quiero decir en qué te afecta que esté en directo para que lo para que lo lo pases mejor o peor o sea, eso es querer o no querer compartirlo en ese aspecto vale, la choza del anciano ¿Cómo llegué yo a la choza del anciano? por aquí abajo yo llegué de alguna forma ahí abajo pero no me acuerdo cómo e hicimos aquí un montón de cosas que luego subí y aparecimos por la parte de atrás pero ¿cómo llegué yo ahí, tío? ¿Cómo llegué yo ahí? ¿Por aquí, por el río? ¿Puede ser? Sí, puede ser Es que, claro, depende o sea, yo creo que eso depende de tu forma de de disfrutar en los directos a mí este juego para mí y para mi estilo de juego creo que es perfecto para traerlo a los directos que lo paso mal sí, pero también te digo que yo me motivo más y me motiva más el hacer las cosas y concentrarme aunque parezca mentira pero me concentro más estando en directo intentando hacer las cosas bien que que si lo jugase yo por mi cuenta con la presión de no sé es que no es presión tampoco hijos de puta claro y ahí abajo que sería el siguiente paso ay ya sé que nos falta ya sé ya sé dónde vamos a ir ahora que era una de las partes que tenía yo ahí pendientes ya me acabo de acordar vale vale pero por aquí ya no esto ya no va a ninguna parte más ¿no? eso ya no va a la parte más sí yo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero no te va a ir bien en qué sentido? ¿En divertirte tú? ¿O en qué sentido lo dices? Yo es que creo que para mí es de lo... Es que yo creo que va a ser por una zona de por aquí. Tiene pinta de estar por aquí más cerca que... ¡Oh, Dios! ¡Qué susto al puto bicho! ¡Hola, Capitán Canario! ¡Muy buenas! ¿Canario de Canarias o Canario de Pajarete? Porque si eres de Canarias eres fleje bienvenido. Y si eres de Pajarete, pues también. Y es que no... Pero claro, que eso depende. Yo los Souls... Me los he pasado mucho mejor jugándolos en directo. Que estoy seguro de que si no los hubiese jugado en directo, no los habría disfrutado tanto como los he disfrutado aquí. Porque además en directo siempre tienes a alguien a quien si te atajas en un momento le puedes decir... Oye, ¿y esto qué? ¿Y esto cuánto? ¿Y esto qué?